A través de este medio de comunicación, los ciudadanos barranqueños han realizado varias denuncias con respecto a la presencia de habitantes de calle en algunos sectores concurridos de la ciudad. En esta oportunidad, a la redacción de Enlace Noticias ha llegado un video en el que un ciudadano expresó agradecimiento a las autoridades, ya que el sector comercial donde se encuentran ubicadas las empresas de transporte intermunicipal se encuentra libre de habitantes en condición de calle, situación en la que anteriormente habían manifestado incomodaba a los pasajeros y daba un mal aspecto en el lugar donde acuden la mayoría de los viajeros. Agradecerle al cuadrante de la Policía Nacional, que en este momento se encuentra desalojado aquí en Copertán, ni un indigente. Agradeciéndole atentamente al cuadrante de la Policía que nos está colaborando a lo máximo. No se ve un indigente en este sector, uno solo por ahí, pero es de pasada, no como antes que estoy lleno de los andenes de puros indigentes. Las personas que frecuentan este sector de la ciudad esperan que las autoridades continúen realizando esta labor con el fin de mantener el sector libre de habitantes en condición de calle. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015 y oportunamente serán publicadas.